Es tiempo de volar alto, tu límite es el cielo, que nada te detenga, vamos a volar Vamos a volar, vamos a volar, junto para el cielo todos vamos a llegar Con mi visto voy, más allá del sol, seguiré avanzando en mi ya no habrá más temor El yo crees que es muy fácil la vida en la calle, el coro al crama es la onza de valle Cucharabela más el tumbe a mi madre, creyendo ser alguien y en verdad no ser nadie Temprano en la mañana yo empezaba a volar, ese día el vallanero para el día empezar Mi hija miraba, yo cortaba el papel para que nadie le engañe, ella tiene que aprender No me daba cuenta el daño que estaba haciendo, creí que era correcto lo que estaba viviendo Mi familia sufriendo, mi esposa llorando, mi nombre sonando por el punto en el barrio De nada vale lo que entra por el otro sale, mucho dinero sin felicidad de que te vale Saliendo con menor y abandonándole en la calle, señor perdóname por todas mis iniquidades Vamos a volar, vamos a volar, con la mano al cielo venga atrévete a soñar Un palete estoy, a la meta voy, alcanzar esta corona que me dio el señor Vamos a volar, vamos a volar, juntos para el cielo todos vamos a llegar Con mi visto voy, más allá del sol, seguiré avanzando en mi llano, no lo más te voy Llegó el día de la fiesta, era de madrugada, cadena robada, el carro prestado del pana Por ser rapero era gratis mi entrada, tu sabes lo party del mundo con toda la vaina Mis ciegos faltas pa' tener más fama, muchas ganas y mi estilo yo cambiaba A mi no me importaba, yo seguía como ya estaba, ahora bebía y piteaba Con los huesos en mi cara, pasaba madrugada, yo asomado a la ventana Las sombras me frequeaban, el clame tenía en para Fumando esa basura, escucho una voz que hablaba Hijo mío ven conmigo, quiero salvar tu alma Mi madre, de rodillas siempre oraba Mi esposa aclamaba a Dios porque me desampara La voz era muy fuerte, tocó mi corazón Tú tienes un talento, brindáselo al señor Vamos a volar, vamos a volar Con la mano al cielo venga atrévete a soñar Un palete estoy, a la meta voy Alcanzar esta corona que me dio el señor Vamos a volar, vamos a volar Juntos para el cielo todos vamos a llegar Con mi visto voy, más allá del sol Seguiré avanzando en mi llamada más temor Yo sé que estás confuso con tantas religiones Mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre Pon tu vista en Jesús, señor de señores No mire los errores del hombre o de los pastores Abre tu corazón, aquel Dios que vino a mí Yo no sé de tus problemas, pero él conoce de ti Joven, libérate, muchacha, ven, sacúdete No tengas miedo, da el paso y ven, súbete Dios te llama, con tus problemas y cargas Con el poder de la oración, serás salvo, soy tu casa Ven, prueba, ven, subí al cielo con esto Ven a volar más alto con el Espíritu Santo Tal vez te estás pensando que no puedes lograrlo Que tú estás atado, mentira del diablo Dios es único, Dios es Dios, recuérdalo Si lo hizo conmigo, también contigo puede hacerlo Vamos a volar, vamos a volar Con la mano al cielo, ven, atrévete a soñar Un palete estoy, a la meta voy A alcanzar esta corona que me dio el Señor Vamos a volar, vamos a volar Junto para el cielo, todos vamos a llegar Con el visto voy, cuando ya del sol Seguiré avanzando en mi llano, no más te voy No ando con pavo, ya ando con Ayla Mirando alto, tu límite es el cielo, hermano De aquí pa'l cielo, que nada te detenga He necesito, bro, bro, bro Todo el mundo tranquilo, eh Vuela, vuela, vuela En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vuela, vuela Vuela, 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 vuela